Transmedia 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 Al final conseguimos nuestro objetivo, que no es otro que el de informar y el de crear una opinión pública mucho mejor en toda la sociedad. Gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lucía. He hablado antes de eso, de implicar al usuario no solo como producto, o sea, de implicar las redes sociales también, no solo como transmisor de información, sino como el proceso creativo. Ayudarnos o servirnos de la población, pero no como el término de periodista ciudadano. Él no es el periodista, los periodistas somos nosotros, son los que tenemos que coger y adaptar la información que nos aportan, que contribuye el ciudadano, y adaptarla y utilizarla. En su favor, porque además es la que acaban demandando, y en nuestro favor porque nos completa nuestra información. Y también creo que estamos evitando un poco... Yo he soltado un par de veces lo del modelo del ocio, y siempre creo que la pelota ha ido a otro lado y nunca al final se acaba de despedir. Y sobre todo por otra cosa que también he dicho antes. Lo siento. Es una pregunta que dice que... Viene porque ha dicho antes que los medios se están adaptando. Si se están adaptando, ¿por qué hay menos periodistas en los grandes medios? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Dónde está realmente esa adaptación? Bueno, o como ha dicho antes de hablar de victoria, es demasiado tarde. ¿Será algo en la victoria? Yo creo que esa adaptación es muy fácil. ¿Quién ha dicho que la adaptación significa que tiene que haber, por ejemplo, X trabajadores en una compañía periodística? Precisamente la adaptación puede significar un redimensionamiento de la pantalla. Es que es así. Es que es lo que no podemos ahora pedirle a los lectores que, por ejemplo... Mire usted, usted no vaya en coche. Usted vaya en una dimensión. O usted no vea las películas en un blanco. Usted las ve en un televisión en blanco y negro. Y eso sí, usted tiene que seguir con una estructura tradicional de 700 periodistas. Porque es que a mí me gusta que vean 700 periodistas. Pero mira, periodismo humano se hace con cuatro. Como te digo, por poner ejemplo, digo, por poner ejemplo. Una estructura tradicional, todos sabemos que esa estructura tradicional, cuando termine la adaptación y algunos terminen pasando del papel a la digital, porque el papel empezará a ser accesorio, necesitará seguramente un 20% de la plantilla. Eso que es adaptar el modelo de negocio, no. Lo que me estás diciendo, Álvaro, es que por qué no adaptamos el mercado de trabajo. Pero el mercado de trabajo significaría pedirle ahora a todos los que están aquí que a partir de mañana van ustedes a comprar un periódico porque es una organización. Son ustedes tan caritativos que van a salvar el periódico. No. Ustedes salvarán puestos de trabajo. La realidad se está transformando. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad. Pero que nadie piense que con estructuras, estructuras que pertenecen al proyecto de informativo. El equipo es un cambio de ecosistema. Entonces, no sé por qué el correo deja escapar a gente como Paco Torres o Pramarquilla, que eran grandes del periodismo digital en Sevilla. ¿Dónde está esa adaptación? No, pero hay una cosa muy importante, que no vivimos... No, pero a ver, no vivimos esto cuando está en el lista. Es decir, si Paco Torres decidirse en la nada es encantadísimo. Estoy diciendo que lo hubieras cantado, pero... No, pero que te digo... Pero a dónde está adaptación. Claro, a dónde está adaptación. Claro, a dónde está adaptación. Es que tenemos muchísimos profesionales. Es que, lo que tú estás diciendo, eso está muy bien. Solamente desde el punto de vista teórico. Pero también, por lo que vos decís, a mí me encanta que el cielo esté lleno de luz, es bonita y que haya ovejitas por el cielo. Y luego hay una cosa que se llama realidad. Hay una cosa que se llama realidad. Perdón por el instinto. Yo solamente quería apuntar un dato a cada compañera del ascendismo en realidad de la población que no quiere ver la información. Porque claro, está todo tan dramático que uno se pone a llorar. Es verdad. Eduardo Poncello apuntó hace unos días que hay un 60% de la población y va creciendo, que quiere ausentarse de lo que está viviendo y vivir en su propio microclima de lo que sea. Entonces, yo me pregunto, si tenéis el poder de la información, de saberlo todo, ¿por qué no dais soluciones? Es lo que quiere la gente, en realidad, soluciones. No escuchar problemas y problemas y hay que ver y la tasa y esto y lo otro y la crisis y todo está fatal y malísimo y me pongo a llorar. Bueno, yo primero quería hacer un poco respecto al comentario que hacía antes del tema de que una buena información lo reconoce todo el mundo. Yo quería preguntarte que si es así, ¿por qué tengo, al menos personalmente, la sensación que hay tanta gente desinformada o informada mal? Y, por otro lado, quería preguntar ya a toda la mesa el tema de que cada vez, al menos, la impresión que tengo en los jóvenes somos más los que accedemos, por ejemplo, a noticias, no directamente desde una web de noticias, que es siempre un periódico, sino a través de, por ejemplo, los cristianos que tengamos de referencia y demás, que son los que nos dan información diversa, de diversos medios y nos vamos a nutrir un poco de todo. ¿Cómo entrarían los nuevos modelos de negocio? ¿Qué papel tendrían estas personas? Si yo supiera eso, lo estaría aquí, bueno, se lo estaría contando en todo el mundo. Y también por lo que he comentado, anda, que si nosotros tuvieramos que aportar las soluciones de la crisis mundial, yo que me voy a Saturno, porque no tengo ni la menor idea. No lo sabe el mundo es mal, no lo sabe el mundo es mal. Es imposible. Nosotros lo único que podemos aportar es el contexto. Es verdad que el contexto parece una película de gente irme de mí. No puede ser más catastrófico, pero es que es la realidad. Y los medios tienen que contarlas, tienen que describirlas. A ser imposible, sin dato fatalismo, pero es que la situación literalmente es propia de una plaga bíblica. De todas formas, yo lo que quiero decir a base de lo que decía ya es que nos estamos basando en sistemas de comunicación, como dice Reyes Madres, cuando estamos planteando otras formas de comunicación que no sabemos hacia dónde va. O sea, resulta que siempre hacemos comparativos sobre lo que estamos. Los medios hacen esto, los periodistas dicen tal, escribirlas y forman, paratitean, redactan en las lecciones digitales y tal. Cuando en realidad lo que estamos haciendo siempre es comparando con los medios convencionales. Estamos hablando de unas formas de comunicación diferentes. Y deberíamos empezar a hablar de eso, porque todos los que estamos aquí no queremos ir a hablar ya de los medios convencionales, que los usamos. Escribimos, leemos, redactamos, los usamos en nuestra tabla, en nuestro no sé qué, todos los días. Pero lo que estamos hablando es de cómo nos vamos a orientar en nuestra comunicación. Pero no solamente a nivel de los medios y de la opinión y de cada uno sobre su política o sobre su influencia, etc. Sino cómo las empresas, los productos, nosotros mismos a nivel de marketing personal, nos vamos a poder generar un sistema de comunicación en lo que podamos diferenciarnos, en lo que podamos computar cosas, en lo que podamos diferenciarnos. Y eso es el nivel de que esto se convierte en algo diferente. O sea, yo sin ser institución, sin ser empresa, sin ser multinacional, puedo tener voz y voz. Y eso es la realidad de este tema. Entonces, ¿por qué volvemos a compararlo con los medios convencionales? Yo, como yo, no puedo ser voz en el Día de Sevilla, ni en el IVA, ni en el 20 minutos, ni en el ABC. Ni en el, por supuesto, en Medellín Plantes. Y por supuesto, y se lo digo a ese señor que va del color rojo, que no sé cómo se llama, que el 20, el programa de La Paspadilla y del otro, con David Vázquez, tiene millones de audiencias y es hoy por hoy todavía un medio a considerar. Ese, el otro, sí, 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 millones de audiencias. Y yo, como publicitario, a mis clientes les planteo que deben entrar en esos medios, porque las audiencias, los clientes, los resultados los tienen. Y luego, otra cosa es que trabajemos en otros sistemas, una fórmula y un modo de llegar a anunciar. Y que las clientes, además, opinen y nos den opinión, la podemos contratar, le podemos contestar, y tengamos impacto en muchos medios de comunicación, etc. Pero todavía, hoy por hoy, los medios de comunicación profesionales son los edificios del mercado. Y es una función de los temas. Y eso, hoy con el test, cómo funcionan estos temas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por favor. Sí, pero no estamos hablando de... Álvaro, Álvaro. Yo si Gerardo, ¿está? Un placer, ahora no estamos hablando. Estamos hablando de periodismo, no de forma publicitaria ni de entretenimiento, de entretenimiento, porque se puede hablar también, pero creo que no es el debate. Estamos hablando de comunicación. Comunicación. Comunicación de periodismo y publicidad. Comunicación. Yo creo que no, estamos hablando de periodismo, digamos así. Bueno, si vamos a hablar de programas de entretenimiento, en el fútbol también tienen, o en, no sé, en una película los anuncios también tienen bastante repercusión en cuanto al presupuesto, pero no, creo que no es el debate. Por aquí teníamos una pregunta. Bueno, teníamos una pregunta. Los medios tradicionales se quieren adaptar a las nuevas tecnologías, pero los medios tradicionales como tal, ahora no están llegando a la gente, porque la gente no se cree la información de los medios tradicionales. Yo soy periodista y cada vez consumo menos periódicos. Y lo digo así, porque yo hago un repaso de todos los periódicos diariamente, del ABC, del país, del mundo, tanto periódicos nacionales como... Una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene España? ¿48 millones? No, 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 47. 48 no, no, no. ¿Cuántos usuarios hay, por ejemplo, de medias de marcas tradicionales, digamos, de las que tú dices que ahora quieres abandonar? ¿Cuántos hay? Pues puede haber seguramente el 50% de la población se informa. Es decir, unos 17, 20 millones de personas. Igual hay 20 millones de personas inducadas. Y es verdad. Pero lo que quiero... No generalices. Lo que quiero decir. Hay que tener cuidado. Es tu opinión. Y puede ser que tenga razones en cuanto a hacer lo mismo. Pero que hay que tener mucho cuidado. Yo aquí ya he dejado porque es que me desinforma. No. ¿Quién desinforma? ¿Cómo? ¿Cuánto? Porque tiene que no desinforma. Y luego solo las marcas tradicionales. Y pongo otra pregunta en el debate. Pero aquí estamos para hablar sobre que no nos gustan los medios tradicionales. Hay una cosa muy importante. ¿No lo lees? Es decir, que es como una especie de relación amólogica. Es decir, muy bien. ¿Qué es que no nos gusta el modelo? Fantástico. Pero si es que esto... Gutenberg inventó la imprenda en 1470. Estamos en... O en 1470 y algo. Han pasado 500 años. Este mundo se ha acabado. Y viene otro. Fantástico. Estamos ahora mismo, como decía Ander, en el predictoceno de este nuevo mundo. Aprovechémoslo. Intentemos integrarnos en los que nos dedicamos al mundo de la comunicación. Y aprovechemos las oportunidades. Ahora, de verdad. Yo creo que el discurso de la... De la desinformación. La toxicidad. La especulación informativa. Claro que hay muchos problemas de eso. Pero no nos quedemos con ese titular de trazo grueso. Que es propio de visiones maniqueas. No de la realidad. Bueno, voy a terminar. Entonces, sigamos pensando que el periodismo está mal. Porque hay que ver. Porque no nos adaptamos a nuevas tecnologías. Vamos a seguir pensando. Déjame terminar. Rancaros, por favor. No, pero vamos a dejar... Si el periodismo está mal, es porque habremos hecho algo mal. Porque yo soy periodista y creo que hemos hecho algo mal. Un ejemplo básico. El otro día. Aquí en Sevilla. Fue 3.000.000 nacional. Eso de que las nuevas tecnologías... El Twitter está siendo el altavoz de la gente. La otra noche, por ejemplo, había más de 2.500 estudiantes enterrados en la Universidad de Sevilla. Por ejemplo, fue 3.000.000 nacional. Al día siguiente, los periódicos de esta ciudad o nos lo sacaron o dijeron que había 100 personas. Cuando todas las personas estaban subiendo fotos de que había más de 2.500. Fue 3.000.000 nacional. ¿Qué pasa? O sea, nos sorprendemos encima de que la gente luego diga que los medios manipulan y desinforman. Eso no es subjetividad. Tú puedes decir que había más o menos personas. Pero tú no puedes decir que había 100 personas cuando en la fotografía sale perfectamente que hay 2.500 personas. Entonces, eso es mentir. Eso es mentir. Y los medios de comunicación están mintiendo. Entonces, para llegar a la población primero tenemos que dejar de mentir y luego transformarnos y hacernos... Haciendo otro comento, pero sí es verdad que para mí no te voy a poner en el sentido concreto lo que te decía. Yo valoreé como posible foto del programa la de la estudiante. ¿Y sabes por qué no pudimos hacerlo? Porque había 7 o 10 personas. Yo no tenía ningún problema en que hubiera 2.000. De verdad. Yo por mí puse ahí 20.000. Es que me parece bien. Pero es que el redactor que estuvo allí dice que aquí había muy poca gente. Y los fotógrafos veían 7 personas. Yo tenía fotos en las que había 4. Y digo, Dios mío, 4. Es que es surrealista que hago yo con 4 personas en una foto. Yo no tenía ningún problema porque quería que ibas a la foto de portada y estaba bien la foto. Pero ¿qué quieres que haga? Si tú crees que es mentir, yo... Pero Twitter miente todo. No, no. Un momentito. Tú dices que Twitter miente. Eso está bien. Pero me parece muy buen elemento de debate. ¿Quién comprueba? ¿Quién verifica? ¿Quién prueba? Ahí está. Pero si yo hubiera tenido fotos. Si yo el redactor me dice que hay 2.500 personas que me dicen Twitter. Pero yo sabía que era un rollo. ¿Y qué crees que te diga? Que diga que miente el redactor que lo vio. Que yo te enseño la foto. Ahora tú dices que somos los medios preventivos. Y yo te pido que me digas una prueba de que nosotros somos los preventivos. Y Twitter que por cierto es un concepto abstracto. ¿Qué es Twitter? ¿Quién lo digo? ¿Cuándo? Dame pruebas. Dímelo. Y que me pongas fotos. Si es que no había gente. ¿Qué quieres? No, pero espérate. Si quieres yo te digo. Es verdad. El mal instalado en los medios de comunicación ha impedido que se sepa la verdad. Había 30.000 personas en el tema. ¿Pero no me está rollo? Si es que no había gente. Tienes que decir la verdad. Claro. ¿A qué hora no había gente? A las 8 de la tarde cuando la llora son las fotos a las 10. Claro, es un ejemplo. Por favor. Bueno. Vamos a cambiar un poco el tema. Ahora con la cervecita seguimos en esa línea que era bastante interesante. ¿Por dónde anda el micro? Ay, perdona, Manolo. Oye, por favor. Mira, a mí me ha sorprendido que cuando aquí se estaba hablando de falta de modelos nuevos, de negocios, de formas adaptadas para el periodismo, se haya rechazado tan rápidamente algunas ideas como, por ejemplo, la de Washington Post. Yo entiendo que una de las partes del trabajo del periodismo consiste en seleccionar la noticia. Y lo que entiendo que hace esta publicación es conseguir aplicar, como dijo Victoria Cabrera, un elemento bastante importante aquí, que es el criterio y la selección de fuentes de noticias. Es una publicación que se encarga de seleccionar de entre los miles de millones de fuentes de información que tiene Internet aquellas que consideran que son útiles para sus lectores o para su audiencia. está proporcionando a esa fuente una plataforma de la que pueden tener ventaja y le ofrece a su audiencia la oportunidad de recibir información de una fuente seleccionada. Yo no lo veo eso tan descartable. Pero vamos a seguir un momento con Juan Carlos, que ya ha comentado, porque ya cambiamos de tema y yo precisamente con el modelo si lo comparto. Lo comparto por dos razones. Una, porque los blogs no significa que sean periodistas. Y ahí tuvo que nos confundimos y donde, juntos, Montserrat anunció ese modelo, en Granada, en una jornada de dos y medio. Entonces, eso ahí se dio la parra, ¿no? Porque los periodistas rápidamente se saltó diciendo, ¿cómo? Y sin cobrarnos, no olvidemos. La redacción está montada por periodistas, pero los blogs, los periódicos han servido para dar salida a la opinión, que en la red no estaba muy bien definida, en los medios de comunicación. Entonces, lo que no se compone es que esos blogs, que no son de periodistas, sino puede ser de un diseñador, un estilista, especializado, en mola, etc., alguien del motor, los blogs personales que se han convertido en referencia y que su modelo de negocio no es el blog. Están detrás con los blogs, lógicamente se dedican a otros, su modelo de negocio es otro. ¿Ellos tienen el blog? No hay que sí. ¿Cómo? No hay que vivir, si no lo hay como un blog. No, no hay, también sí, pero porque les genera que es la marca el propio blog. Tienen detrás, digamos, donde dan conferencias, donde dan eventos, y ya le han generado su propia marca, ¿no? O incluso tiene detrás una empresa. Es que también, ¿qué ocurre? Pero que los blogs que él ya hablaba, que daban cabida, digamos, no eran de periodistas. Es decir, ellos están abiertos a recibir cualquier tipo de blog. Entonces, no vale un carajo, claro. Y que le iba a servirlo de camino, tanto para el medio, como para el propio blogero, ¿no? En este caso. Que podía darse el caso que un blog fuera de un periodista, porque además sepa la aeronáutica mejor que nadie. Es perfecto, pero no significaba que el tránsito era el que les activaste a un periodista. A ver, ¿no? Es un poco que hay que diferenciar, que los blogueros no todos son periodistas. Hay periodistas que son blogueros, no todos. Es decir, que hay miles y miles de blogs que traen otros temas. Y si el bloguero admite y acepta las reglas, hay que decir, en serio, no le veo ahí. Vamos, aquí se hace, es que nadie obliga. Nadie obliga. Estupendo, Victoria. Vamos por aquí, por favor. Bueno, yo quería preguntaros para que me dierais vuestra opinión. A ver, yo puedo encontrar periodismo, porque he escuchado opiniones de compañeros, de que el periodismo es excepcionalista, de que se busca el morbo, no solo en los programas que estáis comentando, sino que hasta qué punto lo que venden el periodismo es la provocación o la polémica, porque es cierto que uno habla mal de una persona y sale las noticias, el trending topic, también el twitter, todo lo polémico. Incluso, no sé si recordáis el programa de saludar, la crónica marciana, que supuestamente empezó todo el tema este de la polémica, y resulta que todo estaba en un guión hecho y planificado para provocar esa polémica. Entonces, yo lo que creo que, yo creo que buscar esa polémica cuando está todo tranquilizado, es verdad que pierde un poco esa esencia. Yo esto, del que hablen de ti, aunque sea mal, la verdad es que no me parece tampoco un objetivo, porque al final lo que ven, escándalos, las noticias lo que vemos, todo lo que sea malo, todo lo que sea negativo, fuerte o escándalo, al final eso es lo que sigue la gente. Y en parte, el twitter, los temas polémicos son los que la gente al final habla, o sea, lo positivo no se habla. Es decir, es todo buscar la discusión, la confrontación, y si veis estos debates que en internet o incluso en los programas, es siempre buscarle, o sea, los programas estos como el veredicto y tal, lo que cuena de ellos es que les pagan a los actores para que busquen respuestas claras. Yo creo que eso es por el veredicto, a ver, o sea, no sé, se debería, no sé, evitar en esa situación. Muchas gracias. Gracias. A ver, profesión. Pasamos el micro por allí al otro lado, que estábamos con el turno. Bueno, por si pensaba ya, por si pensaba ya, por si pensaba ya. Venga, por favor. El nacionalismo es una de las placas que asola el periodismo, pero también, simplemente, es una de las cosas, es lo que no. A veces nos estábamos con potencia ahí en el sectoral, y mira, con todas las zapatas de la mano. Por favor, venga. Hay que tener cuidado, una cosa es periodismo y otra es el entretenimiento informativo. El espectáculo mediático, que termina siendo una especie de pan y circo televisado, y ahora, también es ahora trasladado a una red de sus giles, donde también hay que ir a quitar y saber dónde está uno. Pero está como todo, esto es libre, es democrático. Uno puede ir a la granja ahí y tirarse con los cerdos ahí a estancarse, a estancarse, pero es libre de la cárcel. Hay que tener cuidado de dónde se mete uno, o en qué debate participa. A veces participamos en un debate y de pronto empieza a tener una deriva, una deriva sensacionalista, un bubón a más. Bueno, porque te puede repeler o no, pero hay gente que sí participa. Y en verdad, irá dividiendo, y la televisión entra, o dice que no hay nada. No sé qué corren de los perros, pero no estamos dando la televisión. Y tú dices, bueno, ¿cómo una persona que no puede aguantar, una persona del PSOE, que estudia digital y político, por lo que puedo decir de nuevo, poner un ejemplo, ¿cómo aguanta que estar una persona 20 veces que esté llegando absolutamente en cuenta, si no hay cheque por medio, si no hay un guión, se viene el programa, o si no hay polémica, pues tú le dices, que me diga olla, que me toma una pastilla, que me toma una toma, que en el Twitter, hace tal mismo tiempo, ya, apagándose parte, le rotimato, alentando ese debate, me imagino que eso es, si es show, o en el show, pero es que eso, eso es una forma de entretenimiento, y es que vamos a ensayar. Volvemos a lo de antes, estamos con el inclusivo, y es que, en la prensa, en la lista, ha habido siempre, porque pasa que, claro, el señor tiene que saber, que es, es un aspecto de un medio, rindos, pero es que tampoco, el periodista está para educar, a ti, la danos, es mucho menos, es posible también educar. Yo creo que la gente ha empezado a hablar más alto, porque no estamos aportando soluciones, que ya lo están diciendo en Twitter también, estamos hablando de un tema muy manido, muy repetido muchas veces, y sin aportar soluciones, al modelo periodístico, que realmente, creo que es el problema, por ejemplo. claro, no tenemos la solución, pero sí podemos hablar de ella, igual podemos hablar de, si es el inclusivo, que es el. No, porque luego dice que hemos venido a verles el libro. No, pero no soluciones que es nuestro medio, soluciones genéricas, aunque la gente es un. No, porque es genérica, es una cosa. Yo tengo soluciones. Ah, bueno, ya, 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 hay una cosa que quería decir, yo creo que soluciones para todos no hay, es decir, porque cada, digamos, puede haber cosas generales, que en un medio, digamos, funcionan, y a lo mejor en otro no. Y ahí, lógicamente, son las jornadas, los eventos, encuentros, incluso de este tipo, donde en estos momentos se comparten experiencias, de modelo, si funciona, no funciona, y lógicamente, está dando respuesta a lo que el público, a lo que los lectores quieren, ¿no? Es decir, el público no es general, el público no es general, pero en medio del público, lógicamente, lo primero, cualquier medio de comunicación, lógicamente, tiene que conocer a su público, y lógicamente, adaptar su oferta a ese público. Y en ese, no hay un modelo estándar, no hay un modelo. Sí que es cierto, que en estos momentos, se están trabajando, tanto los medios tradicionales, podríamos decir, como los nuevos medios de comunicación, con nuevos modelos, y se está funcionando. ¿Están funcionando quién? Lo decía yo antes, distintas disciplinas. Es decir, el marketing online, los informáticos, los diseñadores, es decir, diseñamos un producto informativo, lógicamente, adaptado a lo que el público quiere, y demás. Lo decía la compañera, en gran media, efectivamente, necesitamos tecnología, para poder apretar esa, interactuar con nuestro lector, que el lector comparte en ese momento. Es decir, no solo la información, y en eso estamos. Luego, por otro lado, yo, hay una cosa que, en todo un lado donde voy, lo digo en este momento. Es decir, por ser conmigo aquí, se está manifestando, que de los medios, la poca credibilidad, que la información, que dan los medios conocidos, no es útil, no es buena, es decir, que viene, digamos, ya contaminada, señores, periodistas, que estáis aquí, se ve necesario, la creación de nuevos medios de comunicación. Ánimo, ánimo a crear, nuevos medios de comunicación, nuevas cabeceras, que gracias a internet, podéis crearla de hoy a mañana, y sumando, y sumando entre vosotros, entre vuestras capacidades, entre vuestras experiencias, entre compañeros, fotógrafos, diseñadores, informáticos, si lo tenéis, en vuestras manos, no nos quejemos tanto, no nos quejemos tanto, y si vemos, y tenemos la suerte, de que si nosotros, no lo están haciendo bien, empecemos nosotros a actuar, y a dar, digamos, salida, a lo que vemos que no está bien, y que el público necesite, la gente joven, fenomenal, decir sí, si tú, él tuviste en la facultad, no eres un alma, tú eres tú de mi casa, seguiéndolo por Twitter, seguiéndolo por Twitter, pero a lo mejor, ¿por qué no contrataste, eres periodista? ¿Por qué no contrataste, y comentaste, que te mandaran fotos? ¿Por qué no enviaste tú, tu propia información, diciendo, esto no es así? ¿Tú? ¿Por qué no fuiste? Por ejemplo, si me refiero, que tú decías que por Twitter, ¿no? Había seguido donde había 2.500 personas, y el día siguiente, la prensa, estaba dando, otro tipo de información, ¿cierto? ¿tú eres periodista? ¿Tú eres periodista? A lo que yo te indico, ¿cómo que tú, no serlo, no fuiste a lo mejor a contrastar, a contrastar, si es cierto que había 2.500, o si querías la foto de 2.500 personas, de enviar al medio, y decir, pues lo que has publicado, es correcto. Se ha hecho, se ha hecho. Pero no por mi parte, sino por incluso parte de los profesores de la Facultad de Comunicación, que lo han dicho hoy. Se ha hecho, han creado una comisión para decirle a los medios de comunicación por parte de los profesores de la Facultad de Comunicación, que eso también es fuerte, son profesionales de los medios de comunicación, también los profesores que hay allí. O sea, que ellos no tenían el deber de ir allí, no he tratado de acoprimar nada, ellos estaban en mi casa siguiendo los profesores, y han puesto ahí, han puesto ahí un Twitter, un Twitter, bastante curioso que es, me parece increíble lo que están diciendo, que el de ellas lo que yo digo por Twitter cuando las fotos estaban rulando por Twitter y por qué se podía ver las fotos. o sea, no es mi trabajo y hay allí, me he tratado. Venga, por favor, tenemos que ir terminando. Volverles ya a lo que nos queda, ahí y ahí, ¿vale? Dos cosas rápidas, buenas noches. Yo creo primero que se establece un debate de un manequeo entre medias tradicionales y Twitter y nuevas tecnologías. Ejemplo, mi Twitter me dice en este momento que T&T es porque tiene el tren en el topio nacional. Segundo, es lo más importante que está ocurriendo en este país en este momento. Eso es lo que me dice Twitter. Y yo lo que veo aquí son 60 o 70 personas, la mitad de ellas pasando tres pies de una charla que van a por ser revistas y no me parece de verdad lo más importante y seguramente una cosa es Twitter y otra cosa que es cuando sacro mañana cuando tenga que dar algo en el correo de la bucía se quiere dar algo y está aquí y dirá, mira, esto no pasa un pie de fondo por muy 300 picas y así. Y a lo mejor ocurrió eso el otro día en la universidad que había mucha gente tuiteando pero que a la hora de comparar entre los que están manifestándose allí no sé si eran 100 o es 1.000 y los 35.000 es un menor o más digo, a la hora de usar Twitter y decir que malos son los medios creo que hay que llegar a aquí el tapacito importante hombre pues claro que es importantísimo pero bueno fijaos lo que hay de aquí somos el intopis como si fuéramos la leche que lo sabemos a ver, pero el tecto aquí no es lo más importante que se sabe en España el tecto aquí significa que hay un nivel elevado de personas tuiteando pero el pueblo no tiende a creer que somos el peligro del mundo cuando yo doy el tweet no es el mundo creer que los medios no lo han recogido y son monstruos no son monstruos para mí mi opinión y segundo también quiero ser un poco incendiario yo soy muy crítico y muy autocrítico con el periodismo pero vuelvo a la pregunta desde Juan Carlos ¿cuánta gente es dispuesta a pagar algo por el periodismo por la buena información? yo creo que le podemos exigir muchísimo a los medios públicos a Canal Sur o a Televisión Española pero ¿cómo le voy a exigir yo a la BC al Correo al país al que sea si no pago un duro? ¿cómo voy a que aconsejarme de que favorecen intereses de unas empresas que le pagan o de un tal es como si digo que el abogado el arroqueno da que defienda al que le paga o el médico entonces creo que hay que ponerse en un balance y sobre eso quería preguntaros directamente a los cuatro ponentes hablando de fórmulas de financiación o de nuevas fórmulas de negocio vuestros negocios en este momento viven gracias a publicidad o gracias a pago directo de consumidores ¿hay gente dispuesta a pagar por algo? en nuestro caso no no hay nadie que quiera pagar y la cultura de la reutilidad es tan fuerte que en concreto para medios locales es prácticamente imposible para medios nacionales también la plataforma Orbi está teniendo muchísimos problemas y el resto de plataformas no funcionan la realidad es que nadie quiere pagar por medios nacionales el papel y el internet y es un problema de creo que hay una cierta un cierto retorcemento del argumento de la granidad queda muy libertario pero luego hay que comer venga terminamos ya por aquí en mi caso tampoco es que hay un problema las grandes firmas de moda en este caso están abusando de los eboblogueros entonces en vez de hacer una campaña jocifitaria coge a unos eboblogueros es decir sacan su vestido su zapato su bolso cosas con eso a veces ni se lo regalan y entonces eso va en detrimento de los medios de comunicación donde no salen las campañas que tenían que salir me parece una picaresta porque ahora mismo estamos con la picaresta la picaresta que ha existido siempre que en este país de la que hicieron gala Cervantes y Quevedo por ejemplo ahora está sofisticada porque ahora tenemos las nuevas tecnologías pero en este país sigue habiendo mucha picaresta y en el caso este es tremendo y yo lo critico pero a muerte que se aproveche la gran firma de la vanidad de la actualidad yo creo que que hay que hay buena información en internet en este caso que que si está recibiendo dinero por parte de publicidades micro publicidades que llaman Maro X y que no tenemos que dirigirnos a las grandes empresas que pagan y creo que hay gente sobreviviendo con su propio medio autofinanciado con esa publicidad más pequeña y quizá con otro tipo de colaboraciones no solo sobreviviendo eso sino teniendo otro abriéndose un poco más venga cerramos ya el levado bien decir para empezar yo estuve en la comisión de comunicación del 15M aquí en Sevilla la Campada del mismo modo también que estuve en la comisión de comunicación en el cierro cuando se crearon los primeros medios que se les puede decir de algún modo vale es decir que en el epicentro de la fuente informativa de ambos eventos en el primero del 15M yo observé en primera persona como decían que no había nadie cuando había un montón de personas y lo veíamos día a día y la impresión que tuvimos mucho y que luego documentales que están hechos posteriores de los más famosos los periodistas yo lo diré con el desagrado y demás el tema de cómo se comentaban algunos mismos periodistas que terminaron cediando a la realidad cuando la gente iba de personas día tras día y lo comprobamos otro di ojo mientras mentían y por eso mucha gente ha perdido en este último año los medios seleccionados perdió tanta credibilidad porque la gente empezó a ver con su propio ojo las mentiras directas y lo mismo podemos decir mucha gente que ha pasado o que conoce gente de concierta porque no conoce primera persona que estuvieron allí en el encierro a la decir soluciones como decía antes también animar a la compañera de nuevos medios no sé si en los presentes lesen algunos la información o periodismo malo que son medios que han nacido en el medio virtual y que se han lanzado porque la credibilidad que han ganado no es en base a que tengan muchos títulos a que sean periodistas y puedan decirlo como me fueran parlando sino a que la gente ha confiado en sus contenidos porque han visto diarias que son reales mientras que los pedidos tradicionales están perdiendo credibilidad cada vez cada vez que día a día la gente va viendo cosas que va diciendo me están metiendo la cara porque yo he estado allí yo estuve el primer día con los 2.500 compañeros y que a mí me digan que eran 100 vas a decir que todos aquellos redactores que estuvieron tuyos o de periódicos que estuvieron allí y dijeron que eran 130 más vale que lo estéis corriendo y con la fecha también porque la verdad se nos está diciendo que no venga a ver Juan Carlos una respuesta súper rápida no simplemente es tu opinión tú crees que estamos mintiendo y creada más que todos los medios lo mientes te recomiendo la lectura del libro de Steve John donde se habla mucho sobre el problema de la distorsión de la realidad está muy bien lo de las visiones maniqueas pero eso lo más mayor ya te darás cuenta que la vida no es claro y negro y negro y si no y si no simplemente bueno yo creo que va hasta claro por donde va a discurrir el debate ahora durante la cervecita por cerrar y aportar algo de practicidad a esta mesa nos despedimos simplemente con que consejo le daríais cada uno de vosotros a un periodista que estaba mismo un poco perdidillo por la situación que nos rodea que estoy mirando quien ha hecho la pregunta en Twitter pero no lo encuentro Teresa Teresa pues venga en menos de 150 caracteres cada uno vuestro consejo para llevarnos a casa más rápido más dinámico más flexible y capaz de adaptarse porque es un mundo que está cambiando los sentimientos el cambio de la no no si yo que yo le diría que las nuevas tecnologías van a seguir creciendo naciendo y van más rápidas que el propio periodista con lo cual tenemos que estar muy 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 astil lógicamente que la información y la historia están por encima digamos de cualquier cosa con lo cual la gente necesita que se le cuente la historia los periodistas estamos ahí tenemos la obligación de contarnos yo lo que pido es formación 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 que la gente lea y se cultive que después hay mucha gente que se lee cosas que son un poco de un poco tristes no leer cuando dicen que lo ha escrito un periodista creo que hay que leer y hay que informarse documentarse y sobre todo formarse bueno mi resumen es contenido de información en cualquier medio y cualquier herramienta que tengamos a la disposición utilizándolas y buscándonos formas de financiación casi personalizadas bien pues muchísimas gracias a nuestros cuatro invitados hoy muchas gracias a todos muchísimas gracias a vosotros cerramos una nueva edición de Papá Jantí y hoy como hace exactamente un año no tengo más remedio que despedirme con aquella frase de Sevilla la lluvia es una maravilla cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños por el ar-reve bravo bravo ¡Gracias!